Bueno, yo solo quiero decirte que no hay palabras para expresar lo mucho que te quiero y lo mucho que quiero es estar contigo, sé que no ha sido fácil, pero Dios nos ha comprimido nuestra trayectoria, yo solo quiero decirte que es lo mejor que me está pasando últimamente y que sin ti mis días se convivía empezarías En fin, solo quiero que entiendas que te quiero sin cesar y que no hay nadie en este mundo ni nada que me pueda separar de ti y solo quiero que sepas que mi corazón es tuyo y si alguien tiene cojones de decir lo contrario, que venga mi obligado frente Si fuese como ayer, tu serías